Yo, hombre argentino, yo, héroe de la patria, yo tardé un cuarto de siglo en atrapar a una mujer. Una mujer que ya estaba muerta. La mentira de los fracos, a cazar el canto de los misioneros y las víboras. Contener el duelo de los cóldores. No lo conseguirán, no lo conseguirán, porque aquí están los hombres del pueblo, las mujeres del pueblo. Para sustituir nuestros sueños y para vigilar nuestra vida, porque es la vida de la patria, porque es la vida de las seguras federaciones, que no los, que no los perdonarán jamás. Ese cuerpo de mujer, hermoso como la muerte, nos transforma en animales salvajes.